Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso se trata del Unbox de Caza Fantasmas 2016 Voy a mostrar películas que compré a finales del año pasado Porque el contenido de diciembre fue diferente al habitual Así que ahora vamos con algunas de las compras que hice en 2016 a finales En este caso, como digo, el Steelbook de Caza Fantasmas 2016 Así que sin más, ¡comenzamos! Vamos con el papel que cubre la edición Tenemos Caza Fantasmas edición limitada en la parte delantera Incluye versión extendida y versión estrenada en cines En la parte posterior tenemos Caza Fantasmas no pararás de reír La imagen de todas juntas y el nuevo secretario El logo mítico y la sinopsis Lo interesante, los extras En este caso de extras tenemos dos audiocomentarios del director 15 minutos de tomas falsas, 4 escenas eliminadas Y un menú documental titulado La Hora de los Mocos sobre la producción de la película En cuanto a idiomas, tenemos castellano e inglés 5.1 de TSH de MA Y catalán 5.1 Dolby Digital con subtítulos en castellano y en inglés La versión de cines dura 116 minutos y la extendida 134 Además se contienen las dos versiones de la película extendida y estrenada en cines Ahora vamos a ver el Steelbook Y aquí tenemos el Steelbook de la edición Como veis es bastante bonito Esta escena concretamente pertenece casi al final de la película Podemos ver el título, Ghostbusters Y luego a las cuatro protagonistas de espaldas frente a los fantasmas El acabado es en brillo como podéis ver por aquí Y es bastante chulo Vamos al lomo Donde también tenemos el título, Ghostbusters Y está editada por Sony Y en la contraportada también tenemos el coche mítico La firma del creador de esta portada Del dibujante más bien de la portada Y también algunos de los fantasmas Vamos a abrirla Y aquí podéis observar como queda completamente abierta Que es un dibujo totalmente completo Al abrir el Steelbook Así que es bastante chulo Vamos al interior Donde encontramos el mítico logo Sobre un fondo verde muy guapo Que a mi me gusta bastante Este color verde así metálico Y el logo de la película Que ya conocemos todos Actualizado para esta versión Ahora vamos al disco Y como veis está seigrafiado Con la parte trasera del Steelbook En el que aparece el coche Y tenemos fantasmas en castellano Poco más que añadir La imagen está muy bien Y si hay algo que destacar Es que bueno Para los que no entendáis sobre imagen Algunas películas sabéis que tienen esas franjas Arriba y abajo Vale Para que me entendáis lo explico así Esta película tiene un pequeño efecto 3D Cuando disparan sus armas de protones Para vencer a los fantasmas Los rayos pasan o traspasan estas franjas Dando una sensación de profundidad o 3D Lo cual hace que el visionado de la película Sea más interesante Ahora os voy a dejar con el menú Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de Cazafantasmas 2016 Como dije en mi top de películas A mi no me parece que sea una mala película Es entretenida y respeta mucho Las películas originales Así que bien Si queréis ver el unbox de las anteriores De las dos películas originales También podéis hacerlo Os saldrá un enlace por aquí El stream como veis es bastante chulo Así que poco más que comentar Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!